En el capítulo 2 del Evangelio de Marcos encontramos una historia bastante interesante y es acerca de estos hombres, cuatro hombres, que llevan a su amigo paralítico a una casa donde Jesús está predicando para que le sane. La palabra del Señor dice que cuando llegan a la casa, la casa está llena de gente de tal manera que no pueden entrar. ¿Y qué es lo que hacen estos hombres? Suben al paralítico sobre el techo de la casa, abren el techo de la casa y descuelgan al paralítico, su amigo, para que Jesús le sane y efectivamente encuentran el perdón de los pecados y también la sanidad de su amigo paralítico. No me quiero enfocar tanto en el precioso milagro, sino en la actitud de estas personas, que al ver los obstáculos no se detuvieron ahí ni se regresaron ni tampoco dijeron vamos a esperar más tiempo o ya no hay esperanza, así te quedarás. No, arrebataron un milagro porque persistieron, se sobrepusieron al obstáculo que había y alcanzaron un milagro de parte del Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros, amados hermanos, tenemos que hacer y esa es una de las enseñanzas que nos deja este pasaje bíblico, que cuando nosotros buscamos milagros de parte del Señor, no tenemos que desistir ni desanimarnos, encontraremos obstáculos, pero la palabra del Señor dice que a Dios le agrada a la gente de fe y la fe es la que nos ayuda a sobreponernos a los obstáculos de la vida, a todo tropiezo que Satanás quiere poner entre nosotros y nuestros milagros. El Señor está más que dispuesto a solventar la necesidad, a sanar cualquier enfermedad, a dar milagros a sus hijos, pero deberán de haber muchos obstáculos y también tenemos que sobreponernos ante ellos. La palabra del Señor nos enseña en diferentes pasajes gente que arrebataron milagros y provocaron milagros de Dios en su vida, como la mujer sirofenicia, que después de ser ignorada y después de haber sido llamada perrillo, ella misma obtuvo un milagro y también provocó ese milagro diciéndole al Señor, sí Señor, reconozco lo que tú dices, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y arrebató un milagro. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no enfocarnos en los obstáculos de la crítica, no enfocarnos en los obstáculos de la ofensa, sino mirar más allá, que hay un Dios que puede solventar el milagro que nosotros deseamos. ¿Cuál es el milagro que usted desea en este día? ¿Cuál es el milagro que usted espera de parte del Señor? ¿Se está desanimando quizás? ¿Ha esperado mucho tiempo quizás? Hubo una mujer que esperó 18 años porque pasó 18 años con una enfermedad encorvada. Y la palabra del Señor dice que un día en la sinagoga, como siempre ya solía ir los días sábado, encontró a un personaje especial que era el Señor Jesucristo. Probablemente después de tantos años nosotros encontremos también a ese Señor esperándonos para darnos un milagro. Porque ese día, ese día especial que el Señor estaba ahí, la enderezó y 18 años de sufrimiento se acabaron en un instante. El Señor es poderoso para hacer milagros, pero también nosotros tenemos que ser persistentes en aquello que deseamos. Vendrán obstáculos, pero los obstáculos solamente son para atravesarlos en el poder de la fe y cuando nosotros activamos la fe y caminamos en fe. Dios les bendiga, amados hermanos.